Hola queridos seguidores de mi canal Todas las noticias, bienvenidos a mi canal. La madre de Keran Bursin fue operada, Handercel envió flores al hospital. Todos los detalles están en mis noticias. Antes de llegar a mis noticias, no olvides suscribirte a mi canal, activar las notificaciones y presionar el botón me gusta. Estén atentos a mi canal. Keran Bursin y Handercel, una de las parejas de las que más se habla en el mundo de las revistas últimamente, siempre están en la agenda con su amor. Sin embargo, esta vez, la razón por la que el dúo apareció en la agenda fue la cirugía a la que se sometió la madre de Keran Bursin y el gesto significativo de Handercel. Se supo que la madre de Keran Bursin enfermó y fue hospitalizada y operada de emergencia. Tras este desarrollo, se reveló que Handercel no olvidó estar con su amante en su día difícil y envió flores al hospital después de la cirugía. El estado de salud de la madre de Keran Bursin causó preocupación entre los fans del famoso actor. Tan pronto como se conoció la noticia de la operación, los fans de Bursin enviaron mensajes de apoyo al famoso actor y a su familia en las redes sociales. Se afirma que la madre del famoso actor pasó por un momento difícil debido a los problemas de salud que venía padeciendo desde hace mucho tiempo, y los médicos tomaron la decisión de operarse en el último momento. Aunque se sabe que la cirugía fue exitosa, aún no está claro cuánto tiempo llevará el proceso de recuperación. Durante este período crítico, Keran Bursin se tomó un descanso de los sets para estar con su madre y dedicó toda su energía a su familia. Handercel, que mantiene una relación muy estrecha con la familia de Keran Bursin, no dejó de apoyar a su amante en estos días difíciles. Handercel, conocido por tener un estrecho vínculo con la madre de Keran, hizo un gesto elegante al enviar un hermoso ramo de flores al hospital inmediatamente después de la cirugía. Llamó mucho la atención la emotiva nota que Handercel añadió al post floral, deseo que te mejores lo antes posible. Siempre estamos contigo. Este significativo gesto dio moral a la familia Bursin y tuvo amplia repercusión en las redes sociales. Los fans apreciaron el comportamiento sensible de Handercel y comentaron, esto es amor verdadero. Keran Bursin y Handercel, que llevan un tiempo viviendo su relación fuera de la vista, prefieren mantenerse alejados de los medios, pero de vez en cuando siguen apareciendo en la agenda con temas tan delicados. Especialmente recientemente, el apoyo y el cariño que la pareja ha mostrado el uno hacia el otro revelan una vez más lo fuerte que es su relación. El vínculo de Handercel con la familia de Keran Bursin también da señales positivas sobre el futuro de la pareja. Los fans de Keran Bursin se movilizaron en las redes sociales para obtener información sobre el estado de salud de su madre. Las publicaciones repletas de mensajes de que te mejores pronto demostraron una vez más cuánto amaban al actor durante este difícil periodo. El significativo gesto de Handercel tras la operación también fue muy apreciado por los aficionados. Muchos fans comentaron, Hand y Keran siempre muestran su amor mutuo con un comportamiento tan hermoso. Son una pareja ejemplar.